hoy voy a preparar unos bollos rellenos de frutos rojos en este caso son arándanos fresas y frambuesas vamos a hacer una mermelada ligerita con azúcar y esto lo vamos a poner a cocer y más o menos en unos 15 minutos a fuego medio la tendremos lista cuando haya pasado este tiempo apagamos el fuego lo dejamos enfriar un poquito y cuando esté fría la vamos a echar en un molde en este caso es un molde así como veis y lo vamos a poner a congelar mientras que se congela cogemos la levadura y la vamos a diluir en 120 mililitros de leche una vez diluida echamos en la harina el azúcar moreno o morena un poquito de sal lo meneamos bien para mezclarlo separamos la clara de la yema y la yema la echamos al batido a la que va a ser la masa lo integramos un poquito añadimos el aceite de oliva mezclamos y con ganas con fuerza y por último vamos a ir echando poco a poco 50 mililitros de leche lo integramos todo y ahora encima de la mesa echamos un poquito de harina y vamos a trabajar la masa la vamos a amasar hasta conseguir una masa elástica y que no se nos peguen las manos en una cazuela echamos harina y aquí vamos a dejar que repose más o menos durante una hora hasta que doble el volumen pasado este tiempo echamos otra vez encima de la mesa harina hacemos una torta desgasificamos un poco para quitarle el aire y vamos a partirla por la mitad por la mitad por la mitad así hasta conseguir las porciones que nos hacen falta para elaborar estos bollazos más o menos cada trozo pesa unos 100 gramos si pesa 120 tampoco pasa nada una vez formadas las bolitas sacamos del congelador la mermelada esto ya está duro y ahora la bola se la vamos a estirar con el rodillo metemos un trocito de mermelada congelada y lo vamos a cerrar muy bien para que no se salga y y aún así como luego veréis se salió un poco en cada pollo pero bueno es inevitable lo pintamos con con la clara de huevo le echamos sésamo por encima y hay que dejar que doble el volumen una vez conseguido lo metemos en el horno precalentado a 170 grados y en unos 12 o 15 minutos depende del horno lo tenemos listo dejamos que se enfríen y ahora lo ilustramos con azúcar glas y esto está listo amiguetes un bollito para el desayuno de mañana ala chao